Música Antes aquí el pueblo era mínima, escasas, era bien triste. Atendía solamente a visitantes. La atención mínima. A turistas que llegaban, poquitos eran. Antes aquí era todo silencio. Y ahora que está en construcción de penal, es bastante demanda. Nunca pensé hacer un negocio con una construcción de penal. La comunidad quería donar un terreno y nosotros estábamos buscando como INPE un terreno para conseguir un penal. Al desarrollar este tipo de proyectos que tienen externalidades negativas, corremos el riesgo de que las poblaciones estén en contra, sin estar bien informados. El Estado tiene que ir a las comunidades, no como invasores, no imponiéndose, sino como vecinos. Y le dijimos, queremos ser ahora nosotros comuneros. Por eso que nosotros hemos empleado algunas metodologías basadas en talleres involucrados, donde hemos podido primero informar bien a la población para que tome unas decisiones más sensatas. Música Juntos estamos construyendo la comunidad, el Estado representado acá en el INPE, y la constructora que está haciendo un trabajo también con la misma comunidad y acoge a ellos como personal calificado y no calificado. Y al final tenemos esta obra. Música La mayor parte de comuneros nos estamos beneficiando con el penal que están construyendo aquí en Cochamarca. El beneficio es primeramente en el trabajo, ¿no? Desde que se inició la obra de este centro penitenciario acá en Cochamarca, realmente me está dando trabajo. En total hay 530 trabajadores en este momento, de los cuales 113 son pobladores de Cochamarca. El 90% del personal de la comunidad estaba trabajando en esta obra, y el otro 10% estaba dando los servicios de alojamiento y alimentación. Yo vivo acá en la población, en el centro poblado menor de Cochamarca. Yo vivo en Carabomay. Yo vivo en Cerro de Pasco, pero actualmente me he buscado una vivienda aquí para poder estar más cerca al trabajo. Música En el desarrollo de este proyecto nos hemos dado cuenta que no basta con obtener la licencia social, sino hay que mantenerla. Música No es solamente iniciar, es continuar. Y para esto hemos implementado otros mecanismos como el seguimiento de la licencia social. Han habido ya tres juntas directivas de la comunidad, y con cada una hemos tenido que ir conversando y convenciéndolas. Y parte de eso los hemos llevado a Lima, para que vean cómo va a ser el nuevo penal. Lo hemos llevado al penal de Chincha, que estábamos inaugurando, para que vean, señores, mira, estamos cumpliendo, mira cómo funciona. Entonces, recién con eso, ellos se han convencido de que no solamente es obra y cemento, no, no, no. Todas las bondades, todo lo que va a generar el tener acá el funcionamiento de un penal. Música Estamos pensionados en el restaurante, en la estación. Música Mis ingresos han aumentado, atiendo a 120 obreros. Ahora se está atendiendo los platos normales, que son 40 comensales. Música Nosotros llevamos los alimentos a la obra, y ahí tenemos un comedor, y ahí le servimos a los trabajadores. La de entrada, la sopa, el segundo, su fruta, su refresco. Mis alimentos los consumo acá en la empresa, en el comedor de la empresa. Música El sentir de la población en la actualidad es muy positivo, ¿no? Ellos comienzan a darse cuenta de que el ofrecimiento que se había hecho previo es una realidad. Música Ahorita estamos en el centro poblado menor de Cancha Cucho. Aquí vienen a hospedarse los ingenieros de la empresa Málaga y en el complejo turístico de Cancha Cucho. El trabajo es hacer limpieza todos los cuartos donde están hospedados los ingenieros de Málaga. Alrededor de 50 personas. ¡Felices! ¡Todos arriba, todos arriba! ¡Muy bien! ¡Aplausos, aplausos! La empresa nos está dotando un equipo de buses para el traslado de ida y vuelta a la población. Yo ingresé a esta empresa como un proveedor, ¿no? Los aspectos de alquiler de bus. La cantidad de personal que transporto a diario es un aproximado de 34 personas. Música Como toda obra de infraestructura trae un sinnúmero de beneficios. Música Si tuve los penales más cercanos, Cerro de Pasco, penal actual, ha sido la estación de tren. Tarma ha sido una caballeriza. Esto sí es un penal. O sea, el Estado recién está dando lecciones de cómo hacer un sistema penitenciario. ¡Penal Cochamarca! Música El futuro de Cochamarca, a medida que se va a construir este penal, va a ser beneficioso en el mundo del comercio. Para el futuro, para el pueblo de Cochamarca, está muy bien porque va a haber algo más de movimiento. Creo que a futuro, con más tiempo va a cambiar. Económicamente va a haber ingresos en todo sentido. Negocios, comensales, transportes. Y yo sé que con esto va a soperar el pueblo. Música Mi plan es, con la ganancia que estoy adquiriendo, voy a ampliar el segundo piso para un hotel. Música Cuando esto se dinamice, porque esto es un penal para 1300 internos, y vengan los trabajadores del INPE, los médicos, los policías, las visitas, la idea es que este pueblo, esta comunidad de Cochamarca, le pueda brindar sus servicios. Y ahí es donde va a generar un valor agregado altísimo a un sitio donde prácticamente nadie lo conocía. Una vez que culmina la obra, van a venir de diferentes lugares, como visita, para eso requerimos ahora hoteles, restaurantes prácticamente. Va a haber bastante movimiento. Gracias a esta obra, sí se está viendo el cambio. Cada año que pasa está mejorando. Va a ser bonito porque mi pueblo va a crecer más. Como poblano yo estoy muy feliz y contento. Tenemos que trabajar con la gente. Antes de poner un ladrillo, hay que construir diálogo. Y eso es lo que hemos aprendido en el camino y es lo que estamos haciendo, y es el legado que estamos dejando para el futuro. Música Música